La información de que la policía no está queriendo hablar nada sobre el tema, está todo manejándose bajo un secretismo preocupante y es ahí donde vuelve a tomar fuerza el reclamo que está saliendo desde parte de la población y que yo me sumo, de que el estatus centralizado que tiene la policía y la justicia en Bolivia lleva a este tipo de situaciones, ¿no? Todos los días vemos un escándalo nuevo en la policía, todos los días vemos un escándalo nuevo en la justicia y mientras el centralismo siga manejando esos entes, vamos a seguir con este tipo de problemas. Nosotros venimos proponiendo un cambio de modelo, entendemos que esa descentralización no va a ocurrir con este Estado. El Estado se apoya sobre esos poderes, el manejar la policía y el manejar la justicia con el peso político que tiene el gobierno central le da mucho poder, ellos no van a tener nunca un interés de repartir o de descentralizar ese poder y es por eso que la sociedad civil se tiene que manifestar en torno a esto.